¿Cómo preparas el café con aceite y para qué sirve, Mari? Yo me preparo un café que se llama Bulletproof. Quiere decir un café a prueba de balas. Es un café que me le recomendó la nutricionista a la que iba en ese momento, una mina muy zarpada. Y es un café que yo tomo siempre para darle energía al cerebro. Cuando te levantas, el primer combustible que necesita el cerebro, supuestamente es la grasa. Estoy diciendo todo lo que ella me dijo, porque después me dicen ¡Ay, esta habla se crea nutricionista! No, les voy a pasar la receta. Un cafecito. Le ponen una cucharada de aceite de coco, una cucharada de manteca guí y una cucharada de aceite de MCT. Yo no estoy recomendando nada, loco. Recomendó una deportóloga, una nutricionista muy...